Por mucho tiempo callé, mi corazón quiso sofocar Ese sentimiento que floreció, como te iba a explicar Siempre me viste como amigo, hermano Por eso tuve miedo de pisar en falso y tal vez perder tu corazón Y a veces te evité, al verte por ahí me escondía Para mí era suficiente un beso tuyo en la mejilla Y tantas cosas perdí por miedo a perder Pero ya que aprendí, no te pienso perder Te quiero conmigo, más que un amigo quiere estar siempre a tu lado Te pido, solo un chance, pienso con cariño en este pobre enamorado Te quiero conmigo, más que un amigo quiere estar siempre a tu lado Te pido, solo un chance, pienso con cariño en este pobre enamorado Nananananananana Yo no soy ningún Don Juan conquistador Y muy poco sé del amor Por eso entregue todo en oración Al que sabe que el mejor que el libertor del corazón Sé que Dios está conmigo y por eso me arriesgo Acepté el desafío, aquí me tienes confesando Que hoy te quiero mucho más que ayer Pero mucho menos que mañana Y por tanto tiempo me escondí Pero hoy confieso y me entrego a ti Te quiero conmigo Más que un amigo quiero estar siempre a tu lado Te pido, solo un chance Pienso con cariño en este pobre enamorado Te quiero conmigo Más que un amigo quiero estar siempre a tu lado Te pido, solo un chance Pienso con cariño en este pobre enamorado Te quiero conmigo Más que un amigo Pienso con cariño en este pobre enamorado Pienso con cariño en este pobre enamorado Pienso con cariño en este pobre enamorado Pienso con cariño en este pobre enamorado